¿Qué rayos somos amigos? ¡Banda! ¡La maravillosa! ¡Así! ¡De fácil! En vivo desde Picolania, compadre. ¡Dice y suena, muchachos! ¡Ánimo, ánimo, compadre! ¡Puro levemente, feos, pariente! ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Arriba, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Mariette! ¡Ajá! ¡Compadena, compadre! ¡Ánimo! ¡Ánimo, Luisito! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ya le va, compadre Freddy! ¡Nano! ¡Y arriba otra, Jalisco, Guanajuato! ¡Ánimo, Luisito! ¡Ánimo, Luisito! ¡Que la maravilla salga! ¡Así de fácil! Ahora sí, compadre, ¡a zapatearle macizo, venga! ¡A zapatearle macizo, venga! ¡A zapatearle macizo, venga! ¡A zapatearle macizo, venga! ¡Que la maravilla salga! ¡Que la maravilla salga! ¡Toma la zonca! ¡Venga, échala fuera! ¡Ya se lo eché! ¡Y ya va a acabar eso! ¡Ay, si no se me te enseñaré! ¡Ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Muchachos! ¡Se llama el toro, no se lo dejen llegar! ¡Porque ese toro es muy bravo, no lo vaya a remolcar! ¡Ay, les mandaré el camote! ¡Pa' que lo van a toñar! ¡Que la maravilla salga! ¡Que la maravilla salga! ¡Así de fácil! ¡Los para los amigos de Levemente Feos Variantes! ¡Adiós! ¡Río Pacano, socio! La vaca era colorada y el meserrito era mono La vaca era colorada y el meserrito era mono Me puse a considerar que a su padre sería un toro Me puse a considerar que a su padre sería un toro A patoro que ya baja en la salón Ya lo láser, ya lo piané, fúmalo, ya lo tumbé Échale a plata, ya se lo eché Y bótale hombre, ya lo monté Campo de alumbre, ya monté Fúmalas zangas, fúmalo, échalo fuera Ya se lo eché, échalo fuera Ya se lo eché, échame un gritito muchachos ¡Ánimo mejor! Y ama cabrezo, eso no sé Ay si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Toma, toma, toma torrito, toma Bonito de la barranca, si quieres tome salirte Bonito brinca las trampas A patoro que ya viene, a patoro que ya ama Mi pensamiento va y viene Mi pecho con un sonciaya Yo mi bueno cangadito, muerto era de la muralla Así no es fácil